¿Qué es la Escuela de Derecho? La Escuela de Derecho tiene a su cargo la importante tarea de coordinar, administrar y llevar prácticamente todo lo que es la gestión de la licenciatura en Derecho. Actualmente contamos con modalidades, escolarizada y sabatina. La Escuela de Derecho tiene además de esto una importante labor que es específicamente coordinar toda la cuestión en materia jurídica. En la actualidad y a partir de varias reformas constitucionales que se han dado en nuestro país, el derecho toma una importancia trascendental en la vida de todas las personas. Es por ello que en la Universidad de Jalapa hemos cuidado mucho el aspecto de mantener nuestros programas actualizados, de preparar a los jóvenes dentro de lo que son las competencias y habilidades básicas que todo abogado debe tener para poder salir a lo que es el campo laboral. Es muy importante actualmente nosotros seguir trabajando en lo que es la cuestión de la investigación, en fomentar nuevas propuestas, nuevos contenidos teóricos y doctrinales que tiendan al mejoramiento de nuestras instituciones jurídicas. Para ello también hemos considerado la apertura de varios talleres, entre los cuales destacan el taller de derechos humanos en cuanto al sistema interamericano de protección de los mismos, el taller de redacción de textos jurídicos, toda vez que nos hemos percatado de que actualmente los jóvenes requieren cada vez más la competencia para redactar todo tipo de textos, para estar preparados para una situación laboral en la cual requieran ser totalmente competentes, tener las aptitudes necesarias para desarrollarlo de manera adecuada. Hemos también trabajado mucho en la cuestión de conferencias, hemos organizado y desarrollado diversos diplomados, diversas presentaciones de libros, invitado a gente con amplia trayectoria que sirva para fomentar ese conocimiento, para compartir sus experiencias, que es algo muy importante y que los jóvenes requieren cada vez más. Seguimos trabajando en la actualización de programas de estudio y seguimos siguiéndole la pista a cada una de las reformas constitucionales y legales que se van dando. Tenemos que estar muy al pendiente de lo que es la situación de los tratados internacionales, del contexto internacional, y en ese sentido hemos invitado a los jóvenes a que participen activamente de esta tarea de aprendizaje, dentro de la cual nosotros lo que intentamos es que se vayan interrelacionando con lo que es toda la comunidad jurídica. Es por ello que nosotros hemos adoptado el firme compromiso, junto con el doctor Carlos García Méndez, de seguir fomentando la trayectoria jurídica, de seguir modificando y perfeccionando los programas de estudio, para que en dado caso los jóvenes estudiantes de Derecho salgan con todas las herramientas necesarias para tener un éxito laboral y dentro de lo que es la carrera de Derecho.